Se han anunciado los nuevos juegos que se estarán uniendo en la primer quincena de agosto en el servicio de Xbox Game Pass Así es amigos y amigas de Xbox para todos los usuarios que estén suscritos y para los que no deben de ya suscribirse Porque próximamente tendremos 3 juegazos increíbles que estarán disponibles dentro del catálogo Y empezamos con el juego de Creatures of Ava que estará llegando al servicio de la nube PC y solamente a Xbox Series X y S No llega a consolas Xbox One Y al siguiente día el día 8 de agosto tendremos el título de Crash Bandicoot Insane Trilogy que llegará a la nube, consola y PC Por fin llegan más juegos de Activision Blizzard a consolas Xbox Recuerden que Crash ya es de Xbox Y por último tendremos uno de los grandes de toda la historia de los videojuegos Que viene siendo Mafia, Mafia 1 o Mafia Definitive Edition Que llegará a la nube, consola y PC Y lo hace el día 13 de agosto Juegazo señores, juegazo Yo tuve la oportunidad de jugar el 1 Me acuerdo, había por el año 2013, 12 creo, me acuerdo Lo jugué en computadora Piraña Pero que juego, en ese tiempo no le presté mucha atención Pero está muy bueno Así que próximamente aquí en su canal estaremos jugando el Mafia 1, el original Para cuando llegue el remake o el Definitive Edition Juguemos con más claridad y entendamos un poco más de la historia Y cuáles son los cambios que vamos a ver desde el original al Definitive Edition O Remake Y si todavía no tienes motivo para suscribirte a Game Pass O simplemente no sabías Call of Duty Modern Warfare 3 ya está disponible en consola y PC Mediante el servicio de Game Pass Puedes jugar la campaña, modo zombies y por supuesto El multijugador Y para todos los que puedan acceder al juego de Valorant Que hasta el momento en América o en México Que yo soy de México y la verdad todavía no puedo acceder a este juego Y no sé por qué, qué está pasando Todos los que puedan acceder a Valorant Recuerden que si están suscritos a Xbox Game Pass Todos los personajes o jugadores están desbloqueados para ustedes Y tienen también el 20% de experiencia en el pase de batalla Grandes beneficios por ser usuarios de Game Pass Y al igual tenemos DLC y actualizaciones de contenido Que llegan a diferentes juegos que están dentro del mismo catálogo de Game Pass Y empezamos con No Man's Sky en WorldSpar 1 Que es su nueva actualización gratuita Y está ya disponible para todos los usuarios que estén jugando mediante Game Pass O lo hayan comprado Y continuamos con David Dayland Gran juego multijugador de terror Que se actualiza con su nuevo modo de juego 2 vs 8 Que estará disponible hasta el día 8 del mismo mes de agosto Por fin van a haber dos asesinos Si me parece dos asesinos Contra ocho supervivientes Eso se va a poner bueno Ja 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 Y la temporada 13 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya está el año 2 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya es la temporada 3 de Sea of Thieves ya está en la temporada 3 de Sea de Sea of Th está disponible para todos los usuarios de consolas xbox pc para que negarlo no también los usuarios de la playstation 5 así que embarquense en su barco y vamos a jugar sea obtives con esta nueva temporada y lamentablemente no todas son buenas noticias dentro del servicio de xbox game pass ya que así como llegan juegazos nuevos se tienen que ir juegos que ya estaban anteriormente y en esta primer quincena a partir del día 15 15 de agosto los juegos que abandonarán el servicio de game pasará el juego de airbound kingdoms que está disponible en la nube consola y pc seguido de compañía comercial a es que lo tengo en español ok así que bueno así se le conoce que solamente está en pc y como tercer juego tenemos a shadow warrior 3 disponible en todas las variantes del servicio este si me duele está increíble señores un juegazo si has jugado algún título de doom este juego de shadow warriors 3 se merece que lo juegues una y otra vez y por último hablando de juegos de terror multijugadoras no se puede haber clic en este juego de terror no se puede que lo que se puede hacer un juego de terror no se puede hacer un juego de terror no se puede hacer un juego de terror multijugador el día de su retiro del excelente juego de Exxon Chanson o en la masacre de Texas ya llegó su día ya se nos va y como ya lo dije estos títulos mencionados se van a partir del día 15 de agosto y la única forma de seguir jugando estos títulos es comprándolos y si quieres comprar alguno de estos juegos recuerda que Xbox Game Pass te ofrece el 20% de descuento y estas son todas las novedades que han llegado al servicio de Xbox Game Pass en esta primer quincena de agosto coméntanos en la caja de comentarios que opinas de estos grandes juegazos, grandes títulos que se nos van, lamentable pero increíble contenido al final que llega al mejor servicio de consolas Xbox y me atrevo a decir de PC excelente decisión me encanta este tipo, viene en cada domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!